En declaraciones a Hummería Chileno, la alcaldesa de Antofagasta cuestionó la demanda marítima boliviana y al presidente Evo Morales. No podemos aguantar hoy día que un presidente, como les decía, intente borrar la historia legítima que nos ganamos, pero limpiamente en el inicio de la guerra pacífica, que además fue ratificada en 1904. Las afirmaciones de la autoridad chilena fueron rechazadas por asambleístas nacionales. Yo creo que eso es un exabrupto, y no es la primera vez que escuchamos groserías por parte de la alcaldesa de Antofagasta. Un desconocimiento total de la historia, cuando ellos mismos reconocen que el litoral siempre fue boliviano. Siempre van a surgir esta clase de versiones, de autoridades, pero eso no nos tiene que distraer en esta coyuntura. Bolivia avanza en esta batalla diplomática. Parlamentarios recordaron que la alcaldesa Karen Rojo faltó en varias ocasiones al respeto al gobierno boliviano por el tema marítimo.